Aquellos parados de larga duración sin ingresos y con cargas familiares pueden acogerse desde ya al programa de activación para el empleo, puesto en marcha por el Gobierno y cuya cuantía asciende a 426 euros durante un plazo máximo de seis meses. Para solicitarla deben cumplir ciertos requisitos. Tienen que haber agotado todas las prestaciones, tener cargas familiares, como al cónyuge, hijo menor de 26 años o mayor discapacitado, sin ingresos superiores a 486,45 euros. Parados que hayan trabajado por cuenta ajena por un periodo inferior a 90 días en algún momento, que estén inscritos como demandantes de empleo a fecha 1 de diciembre y que hayan permanecido inscritos durante 360 días en los 18 meses inmediatamente anteriores. Parados que hayan dejado de percibir prestaciones seis meses antes de solicitar la ayuda. Los parados deberán acreditar su búsqueda activa de empleo, así como participar en las acciones de inserción propuestas por los servicios de empleo. No podrán acogerse al programa las personas que tengan derecho a cualquier prestación o subsidio o que sean beneficiarias de una renta mínima. Las personas que nunca hayan trabajado por cuenta ajena ni quienes hayan abandonado un trabajo voluntariamente. Este programa se puede solicitar hasta el 15 de abril. Para ello deben presentar toda la documentación que le requieran en su oficina de empleo y rellenar el formulario oficial de declaración de búsqueda activa de empleo que deben solicitar también en su oficina. Si quieren conocer más detalles pueden consultar la página www.sepe.es o en el teléfono 901-119-999.